Muy buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy estudiante del grado 10 a la 2 del Colegio de Zipacono. Hago parte del curso de Diseño e Integración Multimedia del SENA y es en nuestra empresa. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Manuel Rodríguez, soy el docente de la educación departamental de Zipacono, docente del área de física y matemáticas. Bueno, como todos sabemos, hoy en día nuestro municipio está siendo afectado por los ratones, que son unos animalitos considerados como plagas. Estos animales producen un tipo de enfermedades, las cuales son la toxoplamosis y el antivirus. Entre otras, también estos animales son muy destructores. Ellos se almacenan en lugares donde venden concentrados, en los restaurantes y en otros lugares. Como Daniel lo acaba de comentar, los ratones son considerados como una plaga por la capacidad destructiva, la manera de reproducirse, la cantidad de enfermedades que ellos transmiten, entre otros factores que podemos considerar. Dañan tuberías, paredes. Entonces, el tema que nosotros vamos a abordar es precisamente la problemática sobre los ratones. Dado eso, entonces, vemos la necesidad, entonces, la oportunidad de crear sistemas de control de plagas que permitan, de cierta manera, en lo posible, erradicarlas o por lo menos llevar un control más efectivo para que su capacidad destructiva no sea tan evidente. Bueno, para la solución de este gran problema que tenemos, le estamos ofreciendo una trampa electrónica, que nos ayuda a serenar de una manera fácil, sin manipulación. Existen muchos métodos de control de plagas, especialmente de roedores. Entre ellos encontramos los venenos, encontramos las trampas de pegamento, las trampas mecánicas y ellas tienen una gran desventaja y es el riesgo que se asume en el momento de manipularlas, porque fácilmente los niños, las mascotas o los usuarios, digamos en cuanto los venenos se pueden intoxicar, las mascotas también, las trampas mecánicas pueden sufrir también accidentes por mala manipulación o por defectos de la misma herramienta. Nosotros ofrecemos una trampa 100% ecológica, electrónica, con sistema de rearme automático, donde tiene un compartimiento que permite almacenar los roedores y no estar uno pendiente en el momento de armarlas manualmente. A diferencia de otra que elaboramos anteriormente como un prototipo, esta tiene muchas ventajas. En el momento pues estamos trabajando todavía en la parte de la programación, funciona con un sistema de microcontroladores PIX programado, de tal manera que haga que ella funcione como un mecanismo inteligente, no tenga que estar uno pendiente en el momento de que alguno de los roedores haya caído, sino que ella automáticamente trabaja. Entonces, la manera de operar nuestra trampa es el ratón, tenemos un cebo, donde lo ubicamos en este lugar, el ratón se ve atraído por la carnada, busca la manera de ingresar, aquí como vemos, entra a través de la puerta, esto es un mecanismo cerrado completamente y seguro, esto es para que ustedes puedan analizar. Llega la carnada, tenemos una barrera infrarroja a través del LED de infrarrojos, de lo que estamos trabajando con los muchachos en física. En el momento de pasar la barrera infrarroja, hace que la puerta se cierre automáticamente, quedando el ratón atrapado. Inmediatamente a través de una orden que da el microcontrolador, que detecta el pulso de la barrera infrarroja, activa el sistema de alto voltaje, permitiendo que el animalito muera de una forma instantánea, no padezca, no deja rastro de sangre ni de heces, que es algo bastante importante en mi orina. Él muere instantáneamente, es una muerte, digamos, la muerte digna. Tan pronto el animal muere, la puerta, esta puerta vuelve, aquí por lo que no la, esto funciona eléctricamente, ella abre, ella abre, y aquí la estoy forzando porque el sistema lo estamos terminando, ella abre la puerta, el ratón por gravedad cae a un compartido, el compartimiento, después la puerta nuevamente ingresa, cierra, y por orden del microcontrolador, que eso ya está debidamente programado, nuevamente se arrean, y cumple nuevamente. Trabaja con batería recargable, es 100% segura, 100% higiénica, o sea que no vamos a tener ningún problema para mascotas, para niños, y le da a la víctima una muerte. Bueno, como resultado hemos participado en varias feras empresariales, estuvimos en cámara de comercio, ocupamos el tercer puesto, también estuvimos en el fondo de prender tercena, también estuvimos en una muestra empresarial de Mosquera, hicimos un experimento con esa trampa y capturamos 22 ratones en una noche. Gracias. 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 Gracias.